Bienvenidos a la unidad 2 del Laboratorio Avanzado de Liderazgo e Innovación. Ahora entramos ya al problema y al reto. Antes hemos desarrollado capacidades para poder generar un ambiente para pensar tanto para nosotros como para los demás y ya nos toca empatizar con una problemática, oportunidad en el mundo real. En esta unidad nos vamos a centrar en el lienzo del Lean Canvas y el de la propuesta de valor y dentro de ese marco es que vamos a empatizar con un reto de innovación. Para encontrar el reto de innovación tenemos que empatizar y conversar a través de entrevistas diseñadas con emprendedores o con empresas o con organizaciones para poder entender qué reto de innovación es el que se podría estar dando. Volvamos a lo que vimos en el Laboratorio de Innovación que es que una buena pregunta es abierta, sin juicio y centrada en la experiencia de la persona. Muy importante cada una de ellas. El que sea abierta, el que no te diga esto te gusta o no te gusta. Esto es A o es B. Lo que queremos son experiencias. ¿Cómo suele ser un día en tu vida? ¿Cómo sería la experiencia ideal para ti? ¿Qué crees que está limitándote para poder tener el impacto que quieres tener? Sin juicio, nosotros estamos de una manera muy respetuosa también no generando juicios hacia la otra persona y centrada en la experiencia de la persona para poder entender que te cuente experiencias, que te cuente historias, que hayan emociones y que podamos encontrar información valiosa. ¿Tipos de retos de innovación? El primero se da cuando la solución que plantean, esa solución puede ser un producto de innovación, un producto que nosotros usemos como, por ejemplo, un celular o unos audífonos. Si, por ejemplo, la solución, que en este caso serían los audífonos, te resuelve el problema, que era, imagínense, dentro de un nicho, personas que corren y que quieren conectar sus audífonos con celulares, si te resuelve ese problema y funciona bien, no habría mucho que ver con ese reto. ¿Pero qué pasa si es que tu solución no le resuelve el problema porque de repente las personas que corren sudan y eso hace que el producto se deteriore en, digamos, un mes? También se podría dar desde un área de, por ejemplo, recursos humanos de un gobierno local o de una empresa que ellos plantean una solución para su cliente, que en este caso serían los trabajadores de esta empresa, esa organización o institución, pero no resuelven el problema porque imagínense que es algo que está buscando reducir la rotación y no está funcionando, o algo que está buscando incrementar el bienestar o el sentido de pertenencia y no está funcionando. Ahí hay un reto que es que la solución no está calzando con el problema y hay que ir hacia ese lado. Otro podría ser que mi producto no encaja con el mercado. De repente sí resuelve el problema, pero no hay mercado. Entonces hay que profundizar también respecto a eso. Otro puede tener que ver con innovar liderazgo, comunicación o trabajo en equipo. Si en general te dicen, mira, tengo problemas de comunicación o tengo problemas de liderazgo o mis equipos nos están llevando bien en general, un emprendedor que te diga eso, hay una oportunidad, un reto para innovar el liderazgo, comunicación o trabajo en equipo. Otra sería innovar un proceso. De repente hay una, por ejemplo, un café o un restaurante que encuentra muchas oportunidades de mejora para innovar el proceso de cuando las personas compran y hacen cola. Ahí podemos empatizar, podemos entender, podemos observar para ver qué es lo que está pasando y que este proceso se pueda innovar y transformar para ser más productivo y generar valor. Básicamente la innovación, como la hemos venido aproximando y como se entiende también en general en el mundo, es algo que genere más valor que antes, que sea ágil, pero principalmente que sea mejor que lo anterior, que genere más valor. Innovar la comunicación también es otro reto. Puede darse el caso de un emprendedor o podría ser, retomando el caso, de un café o un restaurante o podría ser un gobierno local o podría ser una vendedora de emolientes o alguien que vende en un mercado que necesita innovar su comunicación, que no está trayendo al público que podría venir porque no está comunicando su producto, su servicio. De repente no lo está comunicando, de repente no lo está comunicando de la manera correcta o en los canales correctos. Entonces hay una gran oportunidad ahí. Y la última tiene que ver con crear un nuevo producto o servicio que es otro reto de innovación que se da también. Estos retos los vamos a enmarcar en el Lean Canvas porque tenemos que completar la información que vayamos encontrando que nos diga cuál es el problema que se ha encontrado, que encuentra este emprendimiento o esta área de una empresa o institución o este emprendedor. ¿Qué problemas ha encontrado? ¿Qué soluciones ha creado? ¿Qué métricas clave tiene para poder medir que lo que ellos hacen, sea el área o el emprendimiento que sea, que lo que ellos hacen tiene éxito? Cuando la propuesta de valor es eso que te hace distinto, es eso que tú, cómo tú le generas valor a los demás, a tus clientes. Si es, retomando el ejemplo de los audífonos, tu propuesta de valor podría ser unos audífonos que tienen un muy buen sonido, que son resistentes y que se conectan de manera como muy fácil. Entonces hay un tema de utilidad, de calidad y que se ven bien. ¿Cómo tú le estás generando valor a la persona hacia la cual estás orientando tu producto o tu servicio? La ventaja especial tiene que ver con eso que te hace distinto y que es difícil de copiar para otros. En inglés se le llama unfair advantage, como una ventaja injusta. Los canales, segmentos de clientes, estructuras de costos y flujo de ingreso. Hay un orden que se propone para llenar esto, que lo vamos a ver en detalle, está en el manual también, pero ese es el marco donde vamos a ir poniendo la información que encontremos a raíz de el empatizar con el emprendedor, con la empresa o con la institución hacia la cual nos aproximemos. Una profundización como un zoom o un doble clic, como le llaman también al canvas, es cuando nos centramos en la propuesta de valor. Porque si vemos el anterior, tenemos una proposición única de valor o propuesta de valor y tenemos a la derecha el segmento de clientes. Cuando le hacemos un zoom a esto, que ese se llama el canvas de la propuesta de valor, vamos a, por un lado, ver el producto y servicio, se describe, ahí pones los creadores de ganancia y los que te alivian el dolor o las frustraciones del cliente desde el lado del producto o servicio y por otro lado, desde el lado del cliente, cuáles son sus actividades, como le llaman en inglés los customer jobs, como los trabajos del cliente, qué es lo que tiene que hacer el cliente vinculado a ese producto o servicio y qué considera como ganancias y qué considera como dolores y frustraciones. Y a partir de ese match y de ese fit, es que tú vas entendiendo que tu producto o servicio le está generando valor al cliente y cómo le está generando valor. Eso es lo que te ayuda a poder mejorar y profundizar tu propuesta de valor. Finalmente, vamos a ver el ciclo de Lean Startup con el objetivo de que podamos relacionarlo con nuestro proyecto de innovación. Generamos ideas, a partir de ahí estamos construyendo esa solución de innovación que es algo que vamos a prototipar y a partir de ahí vamos a implementarlo en el mundo real, que eso vamos a ver en la siguiente unidad. Creas el producto, mides, tienes que medir lo que estás haciendo para aprender sobre si es que lo que estás haciendo resuelve el problema y tiene impacto o no. Tienes los datos, aprendes y se repite el ciclo. Lo importante de esto, para mí, dentro del contexto del curso, es que entendamos que vamos a prototipar algo, estamos creando algo a partir de ideas, pero de ideas que no nacieron de la nada, sino que han nacido de un proceso de empatizar y de entender y de observar una realidad con detenimiento y con las habilidades que ya hemos venido desarrollando. luego vamos a probar este prototipo que hagamos a partir de las ideas en el mundo real, en esta organización, en esta empresa, en este emprendimiento. Vamos a aprender y ese proceso se puede repetir y se puede repetir y se puede repetir todas las veces que veamos necesarias porque justamente la innovación es también iteración para generar valor, es volver a repetir un ciclo para que podamos cada vez generar más valor y resolver problemáticas y responder a necesidades reales. Conclusiones Para entender el tipo de reto de innovación tenemos que aplicar los componentes de un ambiente para pensar. Si no aplicamos lo que hemos aprendido en la unidad 1, cuando interactuemos con esta persona o esta organización, no vamos a poder conectar primero y luego encontrar información valiosa o la que encontremos va a ser muy superficial probablemente si es que no aplicamos los ambientes para pensar. Sumado a eso, escucha, enfocada en el otro, complementada con hacer buenas preguntas. Si ejercitamos, porque todo es como un músculo que vamos ejercitando, si ejercitamos nuestra capacidad de escuchar y de hacer buenas preguntas, los resultados que se ven en el proceso de innovación van a ser definitivamente mejores. La entrevista con el emprendedor u organización dará información para marcar el reto de innovación y para llenar el lienzo del Lean Canvas. Ambos luego serán validados por el emprendedor o organización. Tenemos que llevarles los resultados para que podamos co-crear también y crear eso juntos. El Lean Canvas permite afinar el modelo de negocio de un emprendimiento para que tenga más probabilidades de éxito y el Lean Startup nos da el marco para prototipar, medir y aprender en nuestro proyecto de innovación que se tangibiliza desde el prototipo que lo veremos en la siguiente unidad. ¡Gracias!